La Federación de Parados quiere continuar gestionando las bolsas de aparcamiento en feria y en la temporada estival. Así se lo ha transmitido el Partido Popular, que ha mantenido una reunión con este colectivo de manera reciente. Creen desde esta asociación que están realizando una buena labor porque incluso desde Cáritas y Servicios Sociales del Ayuntamiento también quieren que otras personas necesitadas puedan trabajar en los aparcamientos de la zona de la playa. En la reunión hubo también ocasión de abordar la cesión de esteros a familias por parte del Ayuntamiento, una iniciativa que desde la Federación ven con buenos ojos, siempre que se cedan a familias que conozcan el oficio. Igualmente desde la Federación de Colectivos y Asociaciones de Parados se reclama la puesta en marcha de los prometidos planes de empleo municipales del PSOE. Por último el colectivo ha trasladado también al PP el deseo de que se trabaje para que el Ayuntamiento diversifique los perfiles a la hora de conceder ayudas sociales con la idea de que se dé cobertura al mayor número de personas posible.